Producido por la Cac火 Buen día, a la Paz Andamos todos de Menorra, acá la plata la buscamos nosotros En el baile gastando plantas, chocan botellas y chocan los gotos Con la cachota por la risada, con tu gato voy de copiloto Con la banda voy casualiando, a 200 hay piloto Con la turra voy directo al party, estamos haciendo guasadas Con el primo estamos en el juego, siempre pillo a la jugada Mi madre no llegaba a fin de mes, todos los días renegaba Ahora estamos siendo millones todos los fines de semana Pongo la turra, mueve la burra, que lo repote con un buen D Acá de menores a full, somos todos anti-heal Se comieron una red movie, ustedes no tienen ni un berretín Hago millones y sigo en la escuela, de seguro estás feliz San Martín Mami no te preocupes por mí, que nosotros estamos ocupados Mis ángeles me protegen, por ello me siento blindado Le compré la casa a mamá, otra meta que he llegado Y la gente piensa que no estamos gastando todos los chavos La chupa es una, un mili real de la cuna Seguimos de rumba y la morocha que te alumbra en la cara Nadie se compara, acá está la para, tiene doble cara Ella me señala, ropa trucha y ropa cara Voy a 200 en la pana, aquí se apoyan tiranas La pita me tiene admiración, ando en la calle causando emoción Mira que no soy yo y no más del montón Me sobran los estilos, me sobran los flow, no se hagan los tontos Si yo ya me pego pronto, a los problemas lo afronto Pásame tu letra que te la remonto, trata por flow, ya tendría un monto Quiere irse con lo maleante, quiero una vida interesante De puro lujo y diamante, en la disco lleno de espumante Mami yo no sé si voy a amarte, pero sí que voy a llamarte Ese culo al par y lo parte, después nos vamos pa'l hacer Andamos todos de menor, acá la plata la buscamos nosotros En el baile gastando plata, chocan botellas y chocan los toto Con otra ayuda polarizada, con tu gato voy de copiloto Con la banda voy casuleando, a 200 hay piloto Andamos todos de menor, acá la plata la buscamos nosotros En el baile gastando plata, chocan botellas y chocan los toto Con otra ayuda polarizada, con tu gato voy de copiloto Con la banda voy casuleando, a 200 hay piloto Alejo Isaac, dice, Argentina, real Estamos activos, Bernas, Alejo Isaac te suena y a tu guacha la retumba Gracias por ver el video